Hicimos a varias personas una pregunta, ¿por qué se adelgaza el flujo del agua a medida que sale de un grifo? Las personas respondieron lo siguiente. Cuando cae al piso tiene que ser más larga la dimensión del gas. Según las pulgadas, según la cantidad, depende más de la media. Puede ser la gravedad, debido a la caída, esa fue gravedad, se va reduciendo. La dimensión es paradísima. La dimensión es de lo más fuerte. Esto se debe a la fuerza de gravedad, ya que a medida de que cae el agua, aumenta su rapidez. Al aumentar la rapidez del fluido, disminuye el área transversal. Esto se explica por el principio de la continuidad, gasto 1 igual a gasto 2. En este punto, el área es mayor y su rapidez es menor. El gasto en dicho punto es igual a gasto 1 igual a A1 por B1. En este segundo punto, el área es menor y la rapidez es mayor. El gasto en dicho punto es gasto 2 es igual a área 2 por velocidad 2. Luego, se cumple el principio de continuidad A1 por B1 es igual a A2 por B2. Abajo, la velocidad es mayor. Abajo, cuando cae el agua, abajo la velocidad es mayor. Y que pasa, entre más velocidad con un fluido, es menor el área. Y por eso se baja el aire haciendo el chorro. Todo el chorro. Ya, ya. Subtítulos en el desarrollo